Muy buenas días youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a Dark Souls, continuamos aquí, estamos en la cuenca tenebrosa y no sé qué hacer ahora mismo, vale, porque no sé si llega hasta aquí la cuenca tenebrosa, encontramos encontramos ese extensor que llevaba al valle de los dragones, aquí nos cargamos al caballero negro y aparte de esto pues tenemos la zona con estos tíos de hielo que son bastante chungos, la verdad y la hidra esa, pero eso ni de coña lo hago yo, o sea, a no ser que haya algo más Ah no, mira, esto sube por aquí Ahora no sé si estoy yendo por donde ya había ido Sí, vale, ya decía yo, me parece que he visto algo por ahí Armadura de cuero, guantes de cuero, botas de cuero, arco largo y flecha Vale 4, 29, no, pesa mucho No No me interesa, o sea, no me interesa Vale, me tengo que pegar el ostión padre para dejar de, o sea, salto aquí A ver, dejadme ubicarme un momento Vale, porque fuimos Es que no sé bien dónde, vale, sí, creo que ya los veo los tíos esos Vale, si esa es la torre donde estaba el caballero, ahí está la hidra, sin ningún problema, vale Entonces, vinimos por aquí Y este puto juego me está encantando, tío O sea, espero no perder 6.000 almas otra vez, a lo tonto, cayéndome Vale, sí, sí, pues es por aquí, esto no lo hemos visto, lo que hay Que joder, si no vaya a mierda de zona, ¿no? Muy pequeñita Ojo, los bichos estos No que se va Venga, una más Perfecto Titanita, tilitante y titanita, sí, sí Joder, me da pena matar estos bichos, tío Porque son muy monos Pero joder, es que dan las titanitas Encima tililantes Joder, ¿cómo sube esto, tío? No se ve nada aquí Eso sí, la zona me mola mucho, es muy tranquila Aunque Los enemigos que hay son chunguillos de momento Qué guay, tío Es una Una flor así que dormía Escucho como un clac, 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 clac El jardín tenebroso ¡Hostia! Bueno, tío, tela, ¿eh? Esto está duro Pero bueno, no da mucha guerra tampoco Vale, cuidado con esta ¡Hostia, que hay otro! Vale, mejor es Hostia, sí, es que mejor esta Eh, vamos Por aquí Mejor Bueno, mejor o no sé, tío Porque Uf, muchos Ítems Por aquí Hostia, que no se los ven, tío Tengo uno detrás Es que no se los ven, tal cual, ¿eh? Joder, el pico como me gusta, tío Vale, musgo morado Reduce y cura veneno Vale, así que por aquí va a haber veneno Musgo rojo sangre Reduce las hemorragias Vale, sí Que este, por ejemplo, hubiera venido bien En la zona del demonio de Aries Aunque tampoco Si aguantabas bien No pasaba nada Granalba, guerrero anónimo Hostia, ¿cómo cunde esta zona, tío? ¿Qué ha pasado? Cerrado con algún mecanismo Vale Me acabo de acordar ahora Que creo que André Tiene un Un amuleto o algo Que decía Abre la puerta del jardín tenebroso Creo que era Mira, una pared invisible Otra hoguera La hoguera está encendida No puedo subir No se puede subir Vale Y por aquí arriba ¿Cómo voy? Por aquí, por aquí, por aquí Hostia, creo que han spawneado otra vez Joder, cien almas, eh Da, no se Ya Pela Pues muy pequeñita la cuenca Pero Musgo morado floreciente Joder, tú Reduce veneno y toxinas Te devuelve tu estado A mí las zonas con veneno No me gustan, tío Porque ya con las ratas esas He tenido suficiente Las de la parroquia Míralos Son estos seguros Sí, míralos Hijos de perra, tío Uy, lo que me han dado Ojo, ojo, ojo Venga, que hay que podarlos, tío Joder, que guay Esta es una versión super guays, tío Pero muy guays Pues este juego es muy guay Hostia, no me apetece un boss ahora mismo, la verdad No voy a engañarte No No me apetece Puedo subir A mí así, así que aguante Yes Aguante Súbeme el aguante Que tal mi canción Vale Bueno, no tengo almas Así que si me matan No hay ningún problema Bueno, tengo estos otra vez Vale Cuidado con estos, eh Que en grupito Te cagas patas abajo Musgo, musgo O sea, dame musgo Porque A ver Cocemos los dedos Vale Nueva zona, creo Creo, eh Este se levanta también, tío Ya verás Hombre, hola Buah, tío Ah, bueno, tampoco Vale No, J Creo que ha despertado a gente Ah, no Que voy Más lento Cabronazo Vale Vale, vale Ya sé Aquí vas Tú Me parece que había Como despertado árboles O algo Venga Venga Otro Vale No pasa nada Ahora Venga Vale Ahora sí Ya que sí Voy a ahorrar Y voy a continuar Subiendo el pico Sí, tío Esta zona Me morla Mucho, tío Vale Otro sitio Por aquí Otro amiguete Pues cuidado Cuidado que te quedas Encerrado Tío Vale Otro Se puede ir Por ahí Vale Ah, no Espera Este es el que he matado Y he venido por aquí Sí, sí Vale Vale Cuidado con eso Los efectos especiales De este juego Tío Mola Vale Fuck No lo entiendo Tío No entiendo muy bien Cómo funciona El ataque este Que hace que vayas Más lento Porque Yo pensé Que era que Después de que lo tirara Porque no me ha No me ha afectado Entonces No lo sé Pero bueno Primera muerte En esta zona Así Madre mía Rojo Mosgo morado Vale Ah, vale Estos no desaparecen Tío Bueno, claro Son más fáciles de matar A ver Tú Uf, qué suerte he tenido Ahí Venga Fuera Joder Joder 600 almas Dan estos Vale Pues estos Cuando hagan eso Me voy a alejar un ratito Y luego me vuelvo a acercar Y el otro estaba por aquí Aquí estás Hola Vale Vale Ahora me voy Vale Ahora me voy A que no lo puedo fijar Tío No me lo fija Ah, mira Creo que Cuando el efecto Todavía dura La leche Es cuando Me afecta eso Todavía Este creo que Tiene bastante Más mala Hostia Que el primero Tu padre A ver Cuidado Porque Es que No es tan difícil Es de matar Pero Tampoco son Chupados Venga Otro Y otro Y otro Y no Me vas a matar Hijo de Vale Lo echemos Para curarnos No Aquí está Un toque Tío Aquí está Un puto A ver Que haces Tus merdas Tío Hay que hay Hay que hay Hay que hay Hay que hay Esto es por aquí Madre mía Madre mía Tío Voy a bucar Aquí en el bosque Este Hostia Hay una planta En la pared No sé Donde me estoy Metiendo Vamos a volver Porque me he metido En la zona Que tenía Que mirar Después Hostia Pero Pero Que hay Seis Tío De Oh Oh Mmm... Vale, pues... Voy a mirar que había antes por ahí Y luego regreso a esa zona Porque esa zona me parece que es la chunga Porque hay muchísimos enemigos Faltas tú Vale, me habrá dejado musgo este tío seguramente Musgo Y esto de aquí, pues... Ya descubriamos cómo se llega Hostia, que quedas tú, hola Cuánta durabilidad me queda en el... Ah, todavía me queda mucho, tío Es que he visto muchos caminos, eh, tío O sea... Esto de aquí Esto de aquí no lo he mirado He pasado de largo antes Hola, tío, otro de estos bichos Que no me puedo ni cargarme al primero con el que me he encontrado Vale, pues, eh, no me voy a pegar de hostias con este tío Ahora voy a... Ah, no, un momento Es el... Es el... Es el mismo Esto... Esto comunica con... Ah, vale, amigo Esto comunica... El jardín tenebroso comunica con la parroquia Desde esta parte, tío Que esto es donde está André Creo, estoy casi seguro Vale, vale, vale Vale, pero aquí es por donde hemos venido Así que, sí, sí Tenemos que ir por ahí Estos están retrocediendo todavía Sí, han vuelto Espero que hayan vuelto todos esos sitios Madre que te parió Tú no has vuelto Vale Primero los árboles, tío Uno, dos, tres Bueno, pues cuatro gigantes, ¿no? No, no, que va Voy a... Me voy a... Me voy a la hoguera, tío Y lo vuelvo a intentar Porque es que sin querer me metí Ahí habían dos que estaban dormidos Todos los árboles No, no Ni de puta coña, tío En fin, bueno Chicos, haber pecado un corte Porque está... Llevo intentando esta zona unos minutos Y sin querer me he metido En una zona más adelante Y hay muchísimos gigantes de estos Y árboles Así que hay que ir poco a poco Como me imagino que entenderéis Pero bueno Por eso he pegado el corte Para que no os lo traguéis todo No se ponen con el talado Espero que no Me quede empanado Hostia, es que estos tres árboles, macho Oh, Dios, tío Tío, métele ya Por Dios Vale A ver, vamos Poco a poco Poco a poco Porque los gigantes estos Estaban jodiendo La vida Un poquito Tú eres el primero, ¿no? Oh, el ataque este, tío Uff Dios mío Vale Jardín tenebroso Zona chunga Pensaba que no Pero sí, sí Lo está haciendo Ay, Dios mío Mierda Soy imbécil Porque me acerco, tío Es que me lo merezco, tío Es que me lo merezco Porque me he acercado Me olvido, tío Buah, Dios mío Esta parte Chunga, ¿eh? Jardín tenebroso A ver si puedo evitarlos, tío Me toque rápido Bueno, me da igual Que haya sea lo que sea Me meto, tío Paso de volver a cargarme Todos estos Mariposo lunar Mírala A ver cómo mola la música Bueno, todos los pasos Mola la música Vale Esto tengo que esquivarlo De alguna forma Vale Vale, vale Ahora Ahora Joder, qué bonita es, ¿eh? Pero una cabrón Vale, vale Hay que ir esquivando Hasta que baja Y te la cargas Capichi Va, esto es fácil De esquivar Me ha dado Me ha dado de pleno Ese, tío De pleno Me ha dado Uff Dios mío Joder, esta zona Muy guay, ¿eh? Pero es chunguilla Vale Vale Hay que usar bien Los estos, ¿eh? Vale Se cambia Vale Ahora, ahora Vale Bueno, sí Creo que mejor la daga Lo DU DE 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 Vale, no sé cómo sigo vivo, pero bueno, no me quejo. Pero aquí no es tonta, es ahí que uso la puerta. Ahora, ahora. Vale, creo que mejor el pico, eh, la verdad, que no la daga. Joder, tío, este ataque. Ok. Qué miedo da este ataque, tío. Venga, ahora, ahí, ahí. Vale. 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 Uff tío, no este no... nada, eh. Vale, a por la pareta, a por la pareta ahora. Es que la tía se lo sabe y se cambia. Vale. 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 mismo, necesito un arma un poco más potente para este boss porque es un boss que no es muy difícil en teoría, pero los rayos estos que lanza hacen muchísimo daño y es un boss difícil de aguantar muchísimo tiempo y creo que tengo que subir el pico en general, o sea, tengo que subir el pico y al que pueda usar el espadón del caballero negro pues bien, volveremos y volveré a por este boss, pero de momento lo dejamos aquí pues en standby porque si no tienes el nivel para un boss pues mejor que no lo continuemos intentando y yo creo que de momento este boss es un poquito demasiado alto para mí, pero bueno, hemos visto casi todo, el jardín tenebroso creo yo, creo que no falta nada más y aparte de esto hemos visto también la cuenca tenebrosa que nos falta la hidra y bueno, volveremos por estas zonas y ya le terminarlas, pero en los próximos capítulos pues probaremos otras cosas, probaremos otras zonas y ya volveremos por aquí y ya lo terminaremos, bueno, así que eso chicos, soy Jerry, os he hecho un gran día como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo probablemente si no vuelvo pues perder esas 3.000 almas que tenía pero hoy, pero bueno, son 3.000 almas, no son 5.000 ni 6.000 que creo que así que es un poquito más jodido perderlas que 3.000, bueno, 3.000 se hacen rápidas yo creo y eso chicos, soy Jerry, os he hecho un gran día como siempre, os he gustado muchísimo este vídeo un poquito mierda, ¿no? que no podamos terminar este boss, pero bueno, es una zona complicada el jardín tenebroso con estos gigantes y tal y ya lo probaremos más adelante y ya saldrá bien así que eso chicos, soy Jerry, os he hecho un gran día como siempre otra vez más que me repito muchísimo diciéndolo y yo me despido, adiós